Bien, muy buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración dominical, a nuestra Eucaristía, si se fijan en las hojitas dominicales hay una frase bien bonita que dice elijan hoy a quien quieren servir y ustedes muy bien saben que el Padre Mario ha elegido a quien servir, a quien ha elegido, a Dios y eso estamos festejando hermanos, hermanas, entonces es un día especial y como es un día especial la celebración también es especial, entonces las lecturas, los cantos son lecturas que el Padre Mario ha escogido, lecturas que él también lo escogió para el día de su ordenación hace 25 años, entonces vamos a participar alegremente con esa intención que tiene también él de dar gracias a Dios por este acontecimiento, pues hoy nos reunimos entonces a celebrar y acompañar con alegría al Padre Mario de Alarcón por esos 25 años de entrega sacerdotal al servicio de la Iglesia, lo celebramos como merece la ocasión, desde la gratitud a Dios que lo llamó y lo sostuvo fielmente en su servicio al cual Padre Mario ha respondido con generosidad y entrega durante este cuarto siglo, un camino largo en medio de alegrías, trabajo, luchas y dificultades que han aportado a su vida la experiencia para animar a otros desde los dones y el ánimo que ha recibido de Dios hermanos pidamos al Señor que siga iluminando y acompañando con su presencia amorosa la vida del Padre Mario oremos en esta celebración para eso y ayudémosle a él a que siga siendo presencia alentadora en medio de su pueblo como amigos, compañeros, de trabajo, pues eso es lo que él espera de nosotros entonces les invito querida comunidad a ponernos de pie y vamos a iniciar cantando esa canción que es bonita que dice vienen con alegría y estamos con alegría ¿verdad? Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo cargado de ansiedad a un mundo cargado de ansiedad y a un mundo cargado de ansiedad son los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Tengan todos ustedes muy buenos días hermanas y hermanos Les agradezco mucho su presencia, su cercanía No sé cuánto voy a poder hablar hoy día Pero bueno, eso ya se encargará el Señor y el cariño Pero les pido y les agradezco que me acompañen en este momento De darle verdaderamente gracias a Dios Bueno, ya contaré algo en la humilidad No solo por 25 años, sino realmente por toda una vida Que ha sido profundamente bendecida por el Señor Y de la que realmente jamás hubiera imaginado recibir tanto Pero les agradezco que me acompañen hoy Que estén conmigo y que a todos el Señor nos regale una hermosa Eucaristía Poder realmente sentir su presencia y agradecerle por tanta gracia, tanta bendición Tantos dones que el Señor nos da En esta nuestra Eucaristía Ponemos las siguientes intenciones La misa es ofrecida a la Virgen de Urcupiña A devoción de la familia Canedo Zambrana A la Virgen y al niño de Urcupiña A devoción de la familia Terrazas Poma Pedimos por la salud de nuestros hermanos Jimena Roca Carol Vizcarra Guzmán Lola Salinas Richard Vargas Rodrigo Quiroga Jorge y Pepe Merubia Castro Ronald Eugenia Agustín Karen Pérez La señora Lorenza Alfonso Dalense Nancy Crespo Polo Fermina Romero Robert Telles Chávez Priscila Rocavado Agüe La familia Telles Rocavado La familia Rocavado Agüe La familia Telles Chávez Héctor Rodríguez Bote Brenda Galindo Balcázar Y la familia Canedo Arellano Encomendamos al Señor El eterno descanso de nuestros difuntos Pablo Padilla Roberto Flores Eduardo Sato Moisés Gorena El padre Venancio Názer Marcos Arispe Hortensia Poyard Drásin García Victoriano Molina Delia Mejía Palmira Segarra Julia Segarra Matilde Rodríguez Orlando Mendoza Humberto Canedo Casta Espinosa Juan Pablo Canedo Claudio Zambrana Primo Arroyo Gustavo Arroyo Tito Alanes Mireia Bermeo Jesús Servas Lucho Astulla Recordando Nueve Días Damiana Blanco Felipe Vargas Hugo Bracamonte En el día de su cumpleaños Nieves Flores Javier Gutiérrez Victorina Chumacero Marquito Tames Carmen Villarruel y Beatriz Hidalgo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos que el Dios del amor y de la paz por quien fuimos llamados y consagrados los acompañe y esté siempre con todos ustedes Jesucristo el Santo de Dios el que tiene palabras de vida eterna intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre abramos nuestro corazón y con la certeza de que sus palabras son espíritu y vida pidamos perdón por los pecados cometidos 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 Muy bien lo conozco, y mi cuerpo no se aparta de mi mente, contra ti Señor, contra ti Señor, yo pegué. Perdón, perdón, perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Oremos. Padre Santo, que sin mérito alguno de mi parte me has elegido para unirme al sacerdocio eterno de Cristo y para el servicio de tu iglesia. Concédeme ser un valiente y humilde predicador del Evangelio y ser hallado fiel dispensador de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Hermanos, una de las grandes enseñanzas que vivió profundamente el apóstol Juan durante toda su vida es la convicción de que Dios es amor. Por eso, él nos recuerda que Dios es amor y nos invita a vivir nuestra vocación cristiana desde esta convicción. Escuchemos. Lectura de la primera carta de Juan. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y que nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, ¿cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo a Yahvé podré pagar todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré e invocaré el nombre de Yahvé. ¿Cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo. Mucho cuesta a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. ¿Cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Ah, Yahvé, yo soy tu siervo, tu siervo e hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas. Sacrificio te ofreceré de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahvé. ¿Cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. ¿Cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Segunda lectura. El apóstol Pablo se dirige a la comunidad de Corinto para transmitirles la experiencia de vivir el ministerio de la Eucaristía. Y nos invita también a nosotros a vivir esta experiencia, una experiencia de fe cristiana cada vez que participamos de la celebración eucarística, gracias al servicio del sacerdote. Escuchemos. Lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuántas veces beban de ella, háganlo en recuerdo mío. Pues, cada vez que coman este pan y beben esta copa, anuncien la muerte del Señor, hasta que venga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. El Evangelio de Lucas nos presenta el hermoso pasaje del encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Todas las experiencias de los discípulos en ese camino, en ese trayecto, hasta llegar a reconocer a Jesús cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo repartió. Es justamente la experiencia que vivimos en cada Eucaristía y es el servicio que realiza un sacerdote. Nos vamos a poner de pie para aclamar el Evangelio cantando el Aleluya. Hoy habla de la canción que el Rey David cantó al Señor, porque el amor de Dios es alegría. Aleluya. Amor intenso y celestial, las nubes fluyen sin cesar, temblando el Rey con voz, aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Y con tu Espíritu, proclamación del sábado Evangelio, y de nuestro Señor Jesucristo, feo y santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumo sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron? Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Él les dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces, se les abrieron los ojos y les reconocieron, pero Él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar contándoles una anécdota. Cuando me ordené justo, bueno, el mismo día de la ordenación, el 24 de agosto de 1996, creo que faltaba como una hora, yo había llegado a la catedral, fue maestro de ceremonias, el padre Fernando Vascopé, hoy monseñor Fernando Vascopé, responsable del área de educación de la conferencia episcopal. Y la verdad, bueno, estaba todo impecable, estaba todo muy bien, muy preparado. Yo había rezado, bueno, había hecho retiro toda esa semana y sabía que tenía que sintetizar en pocas palabras muchísimos sentimientos de todo tipo. Y sobre todo, mi corazón estaba cargado de gratitud hacia un sinfín de personas que me habían ayudado a llegar a ese momento. Y no solamente por el objetivo de llegar a ser sacerdote, sino en realidad por mi vida, por quien yo era y todo lo que había vivido y caminado. Bueno, entonces, lo hice lo mejor que pude y además tenía la preocupación de no dejar a alguien importante fuera, porque a uno a veces se le van los nombres. Bueno, resulta que yo llegué con mi discursito preparado a la catedral. Monseñor Fernando me dijo, déjalo aquí junto con el cáliz, con el pan y el vino. Y no faltaba mucho para el inicio de la celebración y de verdad, hasta el día de hoy, ni él ni yo sabemos qué pasó, pero el discurso desapareció. La hojita desapareció. Incluso fuimos a buscar hasta el basurero por si alguien había tirado la hoja por equivocación. Total que no lo encontramos nunca. Entonces me tocó improvisar. Días vengo pensando que iba a compartir. Inicialmente pensé en escribir la homilia o por lo menos una guía, pero después dije, pasó la primera vez, creo que mejor 25 años después es dejar que el corazón hable, saldrá lo que saldrá. Eso sí, hoy no voy a dar nombres especiales, no solo por no dejar a alguien fuera, sino porque son demasiados. Y Dios no podría haberme bendecido más de ver que cada vez mi vida se sigue enriqueciendo de una manera impresionante. Esto es algo que realmente lo tengo muy claro. Quiero empezar con algo que me ha acompañado durante todos estos años, cuando estando ya en, bueno, estaba estudiando, estaba terminando la teología en Santiago, en Chile y ya tenía que ir pensando en qué lema iba a escoger que ojalá guiara, orientara y marcara un poco el tipo de sacerdote que sentía que el Señor quería que yo fuese. La verdad, una tarea nada fácil. Entonces, bueno, busqué, recé, hasta que encontré, es uno de los versículos que se nos ha leído en la primera lectura de la primera carta de San Juan, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Como, bueno, joven estudiante, recuerdo que no es que, bueno, pasábamos algunas clases de griego bíblico y recuerdo que fui donde un profesor que era una eminencia en Sagrada Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, porque en el texto, en ese, y hemos creído en Él, puede hacer referencia a Dios o puede hacer referencia al amor. Y yo quería tener una mayor certeza y el Padre, bueno, el Padre resolvió mi dilema en 30 segundos, porque leyó el texto y me dijo, son los dos. Y claro, yo como que esperaba algo más, no me puede explicar porque no me está ayudando mucho, pero el Padre, claro. Y realmente, la traducción del texto podría ser, hemos creído en el amor o hemos creído en Dios. Total que me fui, pero después, pensándolo bien, en realidad, no cambiaba mucho, porque para mí, el mejor camino de encuentro con el Señor ha sido siempre el camino del amor. Y en eso, realmente, yo veo mi vida tan bendecida y es una imagen que me ha acompañado. Yo nunca he sido artista y hoy tampoco lo sería, pero siempre me ha impresionado esto. Hay gente tan hábil, una época estaban más de moda, ahora no tanto, nuestros collages, creo que se pronuncia así el francés y yo, tampoco somos muy buenos amigos. Estos pedacitos, algunas veces, rostros que, luego cuando te alejas, y te dan una imagen única. La verdad, yo veo que mi vida es exactamente esto. una infinidad de rostros, de presencias, de presencias, y de ese amor, de esa presencia, de ese compromiso, soy fruto yo. No solo empezando con mi familia, sino, repito, a lo largo de mi vida, realmente el Señor me ha bendecido y me ha enriquecido de una manera que cada vez me desborda. Y por supuesto, todo es gracia realmente. Impresionante en esto el Señor. Entonces, me quedé con esta frase, porque realmente veía y decía, Dios mío, cuánta bendición y cuánto amor está presente en mi vida. Con esto, quiero compartir con ustedes, voy a intentar poner, no voy a decir en diálogo, pero quiero compartirles algo de mi vida de estos 25 años con dos textos bíblicos. Uno es el que acabamos de leer y a propósito, agradezco muchísimo la presencia hoy y la compañía del Padre Manuel Hurtado, hermano en la fe, hermano en el sacerdocio. Es reconfortante realmente sentirse acompañado por alguien como yo, que también el Señor ha elegido. Y tratamos de dar, de responderle al Señor esta elección y esta misión que el Señor nos ha encomendado. Voy a poner en diálogo, si cabe la palabra, el pasaje de los discípulos de Emaús, que es el Evangelio que yo elegí para mi ordenación sacerdotal. Y otro pasaje del capítulo 21 de San Juan, en el que, si recordamos brevemente, bueno, el Señor resucitado se les aparece a los discípulos, han estado trabajando toda la noche, no los reconocen al principio, les pide algo de comer, pero en realidad me interesa la parte en que el Señor se dirige directamente a Pedro y le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas más que estos? No soy Pedro, pero sí creo que a lo largo de mi vida el Señor me ha hecho estas preguntas y la respuesta ha ido cambiando. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Pero siempre me he preguntado ¿cuándo empezó esto? A diferencia de otras vocaciones, la verdad es que no tengo así un momento esplendoroso o... creo que empezó, pero no estoy totalmente seguro, por culpa de la Virgencita de Urcupiña. Cuando mi mamá supo que estaba embarazada, era su segundo embarazo, en aquella época todavía no había ecografías ni esas cosas, no, bueno, ya había nacido mi hermana mayor, mi mamá quería un varón. Entonces peregrinó hasta la Virgencita de Urcupiña a pedirle el favor de que le regalara un hijo varón, de que fuera un varón. Cuando mi mamá me contó esto muchos años después, me dice, lo que yo no contaba es que después la Virgencita te iba a llevar. No sé si realmente este es el inicio de mi vocación, pero me gusta pensarlo. Y bueno, que la intervención materna de la Virgen seguramente no solo estuvo allí, sino en tantísimos otros momentos de mi vida, para mí es algo indudable. Entonces quizás a la Virgencita de Urcupiña le tengo que agradecer que el Señor haya puesto sus ojos en mí para decir, ven y sígueme. Tengo fechas de mi vida profundamente marcadas. Hay una que me he prometido ir hasta sacar el certificado, pero no he podido hacerlo. La única que no sé es la fecha de bautizo. La verdad que no la sé y me he prometido a mí mismo que es algo que realmente quisiera saber. Recuerdo con marcadito el día de mi primera comunión e inclusive la fecha. Recuerdo el día que hice la confirmación, también como algo muy grande y muy marcado. a mí nunca me costó ir a misa. Es algo que no puedo explicar. Mis papás nos llevaban de niños, después obviamente ya más grandecitos, dejaron que cada uno de nosotros empezara a decidir si quería ir a misa o no. Mis hermanas fueron las primeras en dejar de ir. Yo no sé por qué, pero yo iba solito. Alguna vez me gustaba mucho hacer deporte, a veces ya era domingo en la tarde, yo no había ido a misa y corría a la misa de siete a la parroquia. Por esas cosas de Dios, no entendía nada, pero iba a misa. A mí la misa siempre me dijo algo. Y yo creo que aquí, por influencia sobre todo de mi abuelita y de mi mamá, en los momentos importantes no había una celebración grande si no ibas antes a la misa. Entonces, esto creo yo, me marcó profundamente. Ese Dios está siempre en todo lo grande que celebras, en todo lo importante. Y así recuerdo navidades, así recuerdo las Pascuas, acontecimientos importantes. Lo primero era la misa. Y después, bueno, por supuesto, venían cosas muy lindas. Entonces, en este camino, bueno, un 6 de febrero de 1983, entré al seminario. Son 38 años y medio. En aquella época, la verdad, entrábamos niños. Pero entré con mucha ilusión, me acuerdo cuando me dejaron ya en el seminario con una maletita y empezó esta aventura. Tres años después, yo salí a bachiller, aunque, como digo, ya éramos seminaristas. Vino un tío, mi mamá tenía una sola hermana, mi tía que en paz descanse, bueno, ambos ya han fallecido. Y me acuerdo, mi tío vino expresamente a encontrarse conmigo desde la Argentina y me dijo, tú no vas a ser cura. Mi tío no era ateo, pero para él, dedicarse a ser cura era realmente desperdiciar la vida. Y no es que se andaba con muchos cuentos, vino de frente y me dijo, tú no vas a ser cura. Tú te vas conmigo a la Argentina y te vamos a inscribir en la Universidad de La Plata. Bueno, mi tío se fue, ni me preguntó qué pensaba yo, qué sentía yo, qué quería yo. Mi tío decidía por todos. Pero yo recuerdo que me senté con mi mamá y le dije, esto lo decido yo. Porque al final es mi vida. Pero obviamente tampoco me cerré a la posibilidad. Yo quería estudiar. Pero la verdad, esta fue la primera vez que sentí esta pregunta que el Señor le hace a Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Qué quería yo en la vida? ¿Qué le iba a responder al Señor? Y al final, cuando mi tío volvió prácticamente para definir cuándo me iba, le dije, tío, no voy a ir a la Argentina. Te agradezco muchísimo. Yo sé que es una oportunidad. No sé si algún día me arrepentiré de no haberla tomado. Pero yo he tomado mi decisión. Yo voy a seguir en el seminario. Yo quiero ser sacerdote. Mi tío lo aceptó. Se fue. Él regresó a la Argentina. Y aquí estoy. Pero fue así como la primera vez que tuve que tomar una decisión en serio frente al Señor. Había entrado mucho antes. Pero ahora era ya no solo ser seminarista, sino ahora había que empezar a estudiar, a prepararse y tomarse las cosas de manera más fuerte. Y vino el camino, ¿no? Como a los discípulos de Maús, cuántas cosas yo no he ido entendiendo a lo largo del camino. Cuántas veces hasta de repente he sentido, Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te siento. Obviamente el Señor estaba ahí, ¿no? Y fueron pasando los años. Unos años después me mandaron a estudiar a Italia y recuerdo que el rector del seminario que conocía esta historia me llamó y me dice, mira Mario, tienes que aprender algo. O sea, Dios no le gana a nadie en generosidad. Tú tuviste la valentía hace unos años de renunciar a ir a estudiar a la Argentina. Dice, y hoy el Señor te va a regalar algo mucho más grande. Vas a ir a Europa. Y realmente fue así. Realmente fue así, ¿no? No es que Dios me estaba compensando por algo. Pero cuando uno ve la vida y uno dice, Dios mío, realmente cuán grande eres. Pasaron muchos años, llegué a la ordenación sacerdotal. La experiencia en Chile fue muy linda. Recuerdo que fui con un terror enorme por todo el tema del mar. chilenos, yo boliviano, yo nunca había estado en Chile. Llegué a la Católica de Santiago y fue, Dios me permitió allí vivir dos experiencias diametralmente opuestas en qué sentido. En cuanto a formación y estudio, agradezco esos años, el nivel de estudios era muy alto y muy exigente. La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago tenía realmente eminencias como docentes y el nivel de exigencia era realmente muy fuerte y a veces sentías que indudablemente quienes íbamos de países menos desarrollados, más pobres aún en lo cultural, en lo académico, tenías que esforzarte realmente para poder estar a la altura de un nivel, repito, académico que era muy alto y muy exigente. Pero esto fue una bendición. Estudiar Teología realmente para mí fue un don de Dios increíble porque hasta ese momento salvo lo poco que había aprendido no había realmente profundizado mi fe. No le había dado mayor solidez, profundidad o contenidos. De verdad agradezco increíblemente haber estudiado Teología. Fue una verdadera bendición. Y el otro lado de esa experiencia todos los fines de semana nos mandaban a parroquias no todas salesianas algunas diosesanas vivíamos los fines de semana en las parroquias y allí nos dedicábamos a lo que el párroco nos dijera responsables de la catequesis en fin y aunque la gente sabía que nosotros no éramos todavía sacerdotes pero nos decían padre. Todos mis años de teología en Santiago me tocaron lo que allá llaman poblaciones barrios muy pobres barrios donde yo ni aquí había visto realmente hasta el peligro la delincuencia cuando se enteraron que yo a veces alguna vez me iba tarde en la noche de regreso al seminario y allá dicen cogotear asaltarte bueno nunca me cogotearon realmente tuve suerte algunos de mis compañeros sí o sea que no era chiste pero a mí no me tocó después claro tenía turnos me llevaban hasta la parada del micro que además era relativamente lejos de la iglesia por calles oscuras pero a mí nunca me pasó nada y entre esa gente encontré un cariño una aceptación increíble es tanto que bueno tengo una familia adoptiva chilena los dos papás vinieron a mi ordenación a pesar de ser de una familia de recursos económicos muy pobres pero hicieron el esfuerzo de venir y hasta el día de hoy bueno soy el último hijo porque por edad resulté siendo el menor pero fue muy lindo un don impresionante y ahí realmente pude ver que cuando el lenguaje te lo da Dios y cuando Dios está al centro realmente no importan tanto las nacionalidades o los colores de la piel o como hables o si tienes un acento distinto entre la gente pobre en Chile no solo aprendí mucho me sentí impresionantemente querido cuando me venía las fiestas de despedida de verdad fueron algo increíble cuánto cariño tremendo le agradezco a Dios esta fue otra etapa de mi vida que realmente me marcó y volví y me ordené me ordené sacerdote hace ya 25 años pasaron unos años y entré en crisis todo lo que había construido pensado empecé a cuestionarme y dije realmente es esto lo que quiero ya después de unos años probablemente yo no sé si pasa lo mismo en los matrimonios claro ya no hay grandes novedades yo decía el resto de mi vida ahora esto va a ser así todo igualito bautizar celebrar misa confesar de vez en cuando alguna vez una charlita uy no y claro pareció una eternidad pero bueno me cuestioné realmente si era esto lo que quería a pesar de que ya habían pasado tantos años vino la segunda pregunta del Señor me amas me quieres realmente Mario habían pasado años yo ya había caminado en la vida ya no era el chiquillo de 15 años que entró al seminario ya tenía algunos años de sacerdocio había que preguntarse nuevamente Señor te quiero realmente estoy dispuesto a dejar todo por ti a seguir por ti bendito sea Dios el Señor me puso personas claves que me ayudaron mucho mucho y aquí por por increíble que esto pueda sonar quien me ayudó increíblemente en ese momento yo sé que esto puede puede sonar medio raro no era papa todavía Benedicto 16 en aquel entonces bueno era el cardenal Josef Ratzinger yo elegí un tema de su teología estaba haciendo la especialización en teología dogmática conocer la espiritualidad la teología y la profundidad de este hombre y también tuve a Dios gracias muchas oportunidades de encontrarlo personalmente claro yo nunca le hablé de mi crisis porque no había tiempo para eso pero realmente el Señor a través de la solidez y la profundidad de pensamiento de este hombre que a mí me tocó estudiarlo y conocerlo más a fondo fue así como tu fe tiene que ser aún más grande más profunda más tuya tienes que empezar a tener verdaderas razones de por qué creo y de verdad vino un momento impresionante de luz de gracia de cercanía de Dios tenía un grupo de amigos también espectacular y yo digo gracias a todo esto le pude volver a decir si Señor te quiero más humilde ya no era quizás el sí de la primera vez bueno yo tenía un formador que decía cuando uno es joven quizás hasta la ordenación uno se cree el Batman de la evangelización decía el padre realmente bueno era una figura muy interesante de pensar pero luego cuando reflexionas en la vida sí de joven uno es entusiasta uno tiene ilusiones uno quiere cambiar el mundo la vida te enseña que no siempre es así entonces este segundo sí ya fue más maduro más sufrido también más consciente de lo que significaba vivir y también había aprendido que cuando eres sacerdote no siempre te van a escuchar no vas a convertir a todo el mundo no todas tus homilías van a hacer que la gente uy sea más cristiana cada domingo a veces pasan épocas en las que casi nadie te escucha no alguien uy que aburrido el cura no quiero ir a misa no bueno cuántas cosas todo esto uno ¿dónde creo que estoy ahora y termino? siento que estos 25 son la tercera pregunta Mario me amas me quieres de verdad como para realmente mantener ese sí ¿no? ven y sígueme bueno bendito sea Dios sí la respuesta es sí y como los discípulos de Maús a lo largo de mi vida en muchas cosas que no he entendido que todavía no entiendo para mí la eucaristía la misa es algo único realmente es algo único a veces en esta vida que no entiendo nada que ni sé qué decir o qué responder la misa me regala mucha paz mucha fortaleza el el estar en presencia del acto de amor más grande de Jesús por nosotros me ha cambiado siempre la vida antes de la de la ordenación en esos días de retiro aunque no crean no me impresionaban muchas cosas no sé no era algunos de mis compañeros cuando después hemos compartido ¿no? alguno decía a mí me aterraba la confesión el tener que en nombre de Dios perdonar los pecados y cada uno iba como compartiendo que era lo que más antes de ordenarnos que era lo que más nos asustaba yo recuerdo durante varios días en el retiro en la noche yo lo único que hacía era mirar mis manos y lo que a mí realmente me maravillaba era el que a través de estas manos que iban a ser consagradas yo iba a ser parte del impresionante misterio de la Eucaristía esto sí a mí esto siempre no sólo me ha tocado el corazón yo recuerdo y aún en la ordenación terminó la consagración aquí en nuestra catedral y yo seguía mirando mis manos y me costaba muchísimo no creer porque creía profundamente en lo que acababa de pasar pero saber que iban a estar siempre al servicio del Espíritu Santo para mí sobre todo en la Eucaristía entonces este señor que se les aparece que lo reconocen en esos gestos y desaparece es creo el momento en el que estoy en mi vida yo realmente siento y vivo profundamente la presencia del señor en la misa en la Eucaristía esto me toque el corazón y realmente como digo a veces puedo estar deshecho y la Eucaristía no sólo me levanta es siempre anda ánimo sigue adelante ¿no? cuantas cosas desde aquí el señor cambia y transforma le pido al señor que como los discípulos de Maús vuelva a la comunidad ellos salieron corriendo se olvidaron de su cansancio su frustración su dolor volvieron a Jerusalén fueron confirmados en la fe de la iglesia que esto siento también que es una gracia impresionante hay una iglesia grande hay una iglesia enorme que es la que te acompaña la que te cuida la que a veces te tiene paciencia y cuando aprendes a amarla y escucharla es la que también te confirma y te dice mira tranquilo aquello en lo que crees y aquello por lo que estás dando tu vida es real es verdadero es único y después ellos contaron lo que les había pasado después de esta fe de la iglesia espero que el señor me regalen los años que queden ayer el padre Manuel me ha deseado cuatro veces más veinticinco yo le decía voy a estar muy añejo si realmente eso se cumple los años que el señor quiera si le pido volver a la comunidad poder contar y compartir mi experiencia de fe poder decir es verdad el señor vive el señor está resucitado está en la eucaristía está cada día con nosotros camina con nosotros nos ama de una manera única y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él les invito queridas hermanas y hermanos en el amor de su vida en tantas personas aprendan a descubrir que hay un amor mucho más grande que está en todos esos amores que es el que realmente construye nuestra vida el que le da sentido y en una época de tanto dolor es la vida la que sigue triunfando por increíble o difícil que suene esto de aceptar porque este amor va más allá de la muerte acabo de perder un amigo muy querido pero sé que está en la casa de Dios y cuánta otra gente no en estos 25 años cuánta gente ya no está conmigo pero están conmigo y me alegra saber eso también yo voy encaminándome hacia esa casa grande hacia mi verdadera casa hacia allí donde ese amor será todo y será más real de lo que siquiera logro imaginar aquí que el amor sea el camino para encontrarnos con este Dios inmenso y como digo que a mí me regale y pídanmelo por favor que pueda volver a la comunidad después de decirle sí señor te quiero te quiero mucho mucho a estas alturas de mi vida sinceramente no sé qué haría sin él y poder compartir esto contarlo vivirlo celebrarlo yo les agradezco mucho hoy mucho que Dios me los bendiga les invito hermanas y hermanos muchísimas gracias a ponernos de pie vamos a profesar juntos el credo la fe de nuestra iglesia creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanas y hermanos como miembros del cuerpo de Cristo la iglesia acudamos a nuestro padre por medio de su hijo a cada petición les invito a responder por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio oremos hermanos por toda la iglesia para que cada día crezca en confianza y dócil obediencia a su santa voluntad oremos por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio mira con bondad a los que sufren persecución por anunciar tu nombre y líbralos de todas las angustias oremos por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio por nuestros gobernantes para que sean atentos en el servicio a los demás y no olviden nunca su lugar de servidores en nuestra sociedad oremos por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio oremos por el padre mario para que en este vigésimo quinto aniversario de su sacerdocio lo encuentre firme en su vocación fortalecido en su fe robustecido en su amor paternal oremos por tu hijo jesucristo consérvanos señor señor en tu servicio por esta comunidad de hermanos de la capilla de la santísima trinidad y por la comunidad de la universidad católica para que sigamos a cristo con alegría y fe y creciendo en caridad en el servicio al prójimo animados por las palabras y el testimonio del padre mario oremos por tu hijo jesucristo consérvanos señor en tu servicio desde su corazón hermanas y hermanos pidamosle a dios que es nuestro padre lo que más necesitamos padre bueno recibe de nuestras oraciones ayúdanos a ser fieles discípulos de tu hijo en medio de nuestra sociedad por jesucristo nuestro señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén tomen asiento por favor liturgia de la eucaristía vamos a cantar junto con nuestros animadores entre tus manos esta mi vida señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir Entre tus manos contigo te seré Y si el grado de trinoco duele Y si el grado de trinoco duele Solo creerá Pero si el grado de trinoco duele Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza Para que perfecciones nuestro servicio Y lleves a término con bondad Lo que has conferido a los que no teníamos méritos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos, nos movemos y existimos Y mientras peregrinamos en este mundo No solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor Sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad Así habiendo recibido las primicias del Espíritu Por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos Esperamos gozar eternamente de la Pascua Por eso te alabamos con todos los ángeles Y proclamamos tu gloria con alegría Cantando sin cesar Y preso Deberías estar en el cielo y la tierra De tu gloria osana ¡Hosana! 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 Susana, 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Susana en el cielo, Susana, Susana, Susana. Susana, Susana, en el cielo. Susana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos. Amén. 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 siglos de los siglos. Amén. Con gran alegría y gratitud vamos a rezar juntos la hermosa oración que Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz desde el corazón. La paz sea que digo contigo, Padre Manuel. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te empiega de los ángeles, te empiega de los ángeles. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te empiega de los ángeles. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te empiega de los ángeles. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te empiega de los ángeles. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Para alabanza de tu nombre, Señor, en el aniversario festivo que revive el comienzo de mi sacerdocio, he celebrado lleno de alegría y gratitud este misterio inmenso de fe. Para llegar a ser en verdad lo que he realizado místicamente en el sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hermano. En representación de la Capilla de la Santísima Trinidad, la señora María Eugenia Arellano nos va a dirigir unas pequeñas palabras. Muy buenos días. Vengan, queridos hermanos de la Universidad Católica Boliviana, de la Comunidad Santísima Trinidad, y los que nos siguen gracias a los medios virtuales de la Universidad Católica Boliviana. Padre Mario, me siento muy feliz por compartir con usted este día, y como somos una familia espiritual mía, lo hago a nombre de todas estas comunidades, de la Comunidad de la Santísima Trinidad. Felices y alegres, nos sentimos bendecidos, porque hoy usted festeja sus bodas de oros sacerdotales. Son 25 años, de los cuales 14 años, Padre Mario está con vosotros, aunque con pequeñas y esporádicas ausencias. Por culpa de lo mismo. Pero nuestro creador, que nos ama, nos bendice, siempre nos devuelve. Entonces, hoy día, queremos hacer eco y pedirle a él que usted no nos falte. Ver sus lindas manos en el altar, siempre en nuestra santa fecha. Padre Mario, reciba todo nuestro afecto, nuestro desconocimiento, y todos nuestros mejores deseos de que Dios nos llene de bendiciones, de salud, y sobre todo pedirle a él que usted nos acompañe siempre, como el buen pastor que ha sido para nosotros, porque gracias a sus enseñanzas, su dedicación, sus hermosas homilías, todos nosotros hemos sido aprendiendo de su ejemplo y acercándonos más a Dios, saber que él nos ama y nos protege. Padre, no podemos darle un abrazo como quisiéramos por razones sólidas, pero con este fuerte, cariñoso aplauso, le va a manifestar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Padre Mario y hoy para reiterar una vez más quiero hacer la entrega de una plaqueta que hicimos que hicimos en la Universidad Católica en representación de toda la comunidad universitaria como un símbolo de muchísimo cariño, un símbolo de la admiración que tenemos por nuestro Padre Mario, por nuestro Padre Mario, por nuestro Padre Mario, y en este momento dar gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros en nuestra comunidad, con mucho sacrificio, con mucha dedicación, y decirle gracias en nombre de toda la Universidad Católica, por el apoyo, por por el soporte que nos da muchas veces en los momentos difíciles y los momentos de adversidad. Realmente, como decía yo ayer también, yo creo que ser sacerdote no es fácil, es una vida de mucho sacrificio y de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hoy, en nombre de todos, pido a nuestra Virgen María que lo cubra con su manto, a nuestro Padre Mario, para que siga dando los pasos firmes y que nos acompañe por mucho tiempo más. Gracias. Y que Dios lo bendiga y le voy a entregar la plaqueta. Muchas gracias. 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 Y finalmente, una breve palabra al Padre Mario. Yo, estamos en el camino que compartimos, es el mismo, y hay una palabra que ha mencionado el Padre Mario, en su homilía, ha dicho, servidor, servidores del Espíritu Santo. Eso en griego se dice diáconos del Espíritu Santo. Y hablando de las manos que él nos comentaba durante su homilía, pues él entiende que esas manos están precisamente al servicio del Espíritu Santo. Pero yo estaba pensando que los que estamos en esta capilla, los miembros de esta comunidad de la Santísima Trinidad y de la comunidad extensiva de la Universidad Católica Boliviana, pues en el fondo compartimos también esta misión, que es ser todos nosotros servidores del Espíritu. De una manera particular cada uno, y nosotros nos plegamos, pues, con nuestra contribución y la alegría hoy día, Padre Mario, en esta celebración de los 25 años, que el Señor le bendiga, que la Santísima Trinidad le bendiga, que nuestra Madre María la acompañe siempre. Felicidades, Padre Mario. Muchísimas gracias, Padre Manuel. Muchísimas gracias a todos, de verdad, hermanas, hermanos, un gracias. Ayer no tuve oportunidad de agradecer a la Universidad al mejor estilo cochabambino. Hemos tenido un almuerzo espectacular ayer para empezar a celebrar estos 25 años, pero indudablemente yo sé que eso es expresión de un cariño grande en este collage que les mencioné en la homilía. Yo veo cómo en mi vida se va definiendo y puliendo cada vez más el rostro del Señor. Pero ese rostro es miles de rostros a través de los cuales Dios me ha amado, me ama y me sigue amando y bendiciendo. Y en estos últimos años allí está la universidad. Pero más que la universidad como edificio están todos esos bellos rostros que construyen esta hermosa casa de estudios superiores, nuestra hermosa facultad de teología de la que en algún momento fui parte. De verdad, como les decía, cuánta bendición, cuánta gracia. Yo les agradezco inmensamente, de verdad, de todo corazón y que con la bendición de Dios y el Espíritu Santo podamos seguir al servicio de todos ustedes, queridos hermanos, creciendo en la fe, caminando felices y con esperanza hacia esa casa donde Dios nuestro Padre y la Virgencita María también nos están esperando. Les agradezco nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias y no se olviden de seguir rezando por nosotros los sacerdotes, por favor. Nuestro hermano Marito les ha repartido unos recuerditos, especialmente el día 24, martes es, ¿no? Por favor, una oración por el Padre Mario, que es el día en que se ordenó, ¿no es cierto? Hermanos, con esa alegría de haber participado de la Eucaristía y haber dado gracias a Dios por los 25 años de ordenación sacerdotal de nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo y compañero de vida en el camino, Padre Mario, pues volvamos a nuestros hogares para dar testimonio de este testimonio que dio Él en esta homilía, ¿no es cierto? Nos vamos a poner de pie para recibir la bendición solemne. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu Espíritu. El Señor de todo consuelo, ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz y bendecido domingo, hermanas y hermanos. Podemos ir en paz. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.